Amiguitos, estoy aquí con mi carnal, what's your name carnal? Héctor Moreno, para servirme. Héctor Moreno, y si estás moreno carnal, no es cierto, porque estás soleado demasiado o qué? El sol, a veces sí. Oye, pero te ves muy hipster, me gusta esa barba, yo quisiera tener esa barba, luego te digo dónde, pero bueno, no es cierto, es broma. Oye carnalito, me encantó, este, qué es lo que tú promueves, a ver, explícame. Mira, básicamente yo traigo los sabores de Mitla Oaxaca. Ok. Ajá, traigo una cama muy amplia, el sorbete es vainilla, canales rompope, con bebida, con mezcal, tequila con limón, cerveza clara. Tequila con limón es una canción, no hay un poco de ron, cántame tequila con limón. Pero aquí el ron creo que lo tiene mi compañero. Ok, ok, ok. Oye, muy bien, ¿y qué nos vas a presentar? A ver, qué chula nos vas a presentar. Además de todo esto, yo manejo vaso biodegradable. Ah, biodegradable, muy bien. Y cono, ya no manejo, porque uno usa plásticos, tenemos las dos presentaciones. Yo preferiría mejor cono, yo preferiría mejor este, como se llama, barquillo de, es que soy medio niño, ¿eh? De galleta, ajá. De galleta, échale galleta, carnal. Sí, sí. Y aquí, qué chulada, mira, después tú lo ves, lo tienes muy bien postrejido, ¿verdad? Tiene ahí su, su mantita. Sí. Qué chulada. Sí, 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 es para que no pase ninguna bacteria por acá. Ok, y bueno, ahí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, sí está bien. Oye, qué chulada, a ver, vamos a probarlo. Pero me tienes que decir tú qué es lo queye, me tienes que grabar tú y me tienes que decir qué es lo queye. A ver, déjenme aquí, dime qué es lo queye, qué es lo queye, qué es lo queye, carnal. Tú no me quieres, tú me amas, carnal. Oye, muy bien, da tu ubicación, da tus redes, por favor. Sí, me encuentran en YouTube, como Nieves Mi Raíz, también en Facebook, Nieves Mi Raíz. Y ahorita estamos aquí en el momento de Culecán, vengan. Ok, oye, amigos, hoy es jueves, tenemos viernes y nos falta el sabadrín, ¿verdad? El sabadrín se clausura esta cosa, ¿va? No, 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 hasta el domingo, hasta el domingo. Hasta el dormingo, amigos, hasta el pomingo, vengan, por favor. Exactamente, aquí los esperamos con gusto. Ok, este, ¿algún teléfono más o alguna que quieras dar? Este, pues básicamente ahí me encuentro en las redes sociales. Bueno, amigos, suscríbanse al canal y díazos como si estuvieras contento. Y adiós. Adiós. Ay, no, güey, sí está contento, sí está contento. A punto.